¡Suscríbete al canal! ¿Tiene una amiga? ¡Oh, el abominable monstruo de Pasadena! Son manuscritos escalofríos. ¿Por qué les pusieron cerró? ¿Abrieron algún libro? Ay, no. Lo siento, lo pondré en el librero. ¡Aquí está! ¡No, no lo abras! No, debe hacer ruido. El abominable hombre de las nieves acaba de salir de un libro. Eso no es duro. Acaban de liberar a cada monstruo que he creado. Solo nos detendremos devolviéndolos a los libros. ¿Los leíste todos, verdad? Sí, sí, sí. Si conocemos sus debilidades, los capturaremos a todos. Solo nosotros podemos hacerlo. ¿Qué impresión? ¿Cómo lo hiciste? Son de plata. Tenía muchas caries a los 10 años. No me cepillé un año los dientes. ¿Qué haces? ¡Sácame! ¡No, no, no, no! ¡No pares! ¿Glomos? Tal vez son amistosos. No son amistosos. No son nada amistosos. No son amistosos. No son amistosos.